Bueno, ahora me encontré con otro regalo que mira, es un mueble bueno, acá había unos libros con unos muebles se llevaron los muebles y se llevaron los libros y mira este otro, está perfecto imagínate perfecto, a ver, vamos a revisar mira, no está picado no está viejo está simplemente usado y con su silla de juego ¿qué te parece? ese está lindo, mira qué bonito bueno, si está acá afuera es para que te lo lleves también, vamos a ver los cajones por ahí me encuentro con un billete de 100 euros nada, está lindo bueno como siempre encontrándome cosas por la calle la gente deja sus cosas buenísimas para regalar ¿qué te parece? no, fíjense bueno, fíjense bueno, fíjense